Y bueno, nada, muchas gracias a la gente, porque la gente hizo posible que yo esté acá. También pensé que venía por dos meses y hace ya desde mayo hasta octubre. Estoy feliz. Y la gente del sueño, que se quede más que tranquila, que ya está cumplido. Desde hace tiempo yo hablé con el gobernador de Salta, con el secretario del gobernador de Salta, y él me prometió que me iba a cumplir el sueño, así que no tenía tiempo para viajar por el certamen, pero ni bien podía y ahora que voy a poder, voy a viajar a ver lo que le hicieron en la escuelita. Bueno, te voy a esperar el lunes para darte lo que te prometí, el regalo del Día de la Mala. Ahí va, muy bien. Ok. Vamos, Amalia. ¡Bravo! Divina. ¡Sostenga Granada! Señores, un gran aplauso, el abrazo de Amalia Granada y Fabio Lamolemoli. Un gran aplauso para Amalia Granada y para todo su grupo. Para un excelente coach como Mariano Botindari, para un gran bailarín como Gabriel Luzán de Ibarra. Y un gran aplauso para Fabio Lamolemoli y para Mariano Botindari. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!